Pues el Banco de las Oportunidades nos ha permitido poder sacar adelante los cultivos porque sí, no teníamos los recursos para poder meterle gastos al cultivo y entonces con eso se nos dio la oportunidad de sacarlo adelante. Pues el proceso fue un proceso fácil y una respuesta oportuna porque nosotros necesitábamos los recursos urgentes para poder implementarlos hacia la grupa y se nos dio la oportunidad de que todo fuera rápido, sencillo, bien. El Banco de las Oportunidades para nosotros ha sido de buen apoyo porque nos ha dado buena asesoría. Cómo ahorrar, cómo trabajar el cultivo y así poder tener mejores ingresos en nuestro hogar. La verdad no pediría más nada. Es un buen esposo, un buen papá para mi hijo. Y el Banco de las Oportunidades, pues gracias a Dios, para mi hermano lo ha facilitado mucho porque lo ha encaminado enfocado en ese sistema. La proyección a futuro es poder tener unos cultivos prósperos para poder exportarlos y oportunidades para nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.